Yo soy la primera mujer politécnica de mi familia, realmente eso me hace sentir muy orgullosa. La mujer politécnica es una mujer creativa, una mujer que sabe lo que quiere, que tiene metas. Mi futuro como mujer politécnica es el éxito. La ingeniería es el campo al que yo me quiero dedicar, en el que me quiero desarrollar, en el que quiero progresar. Quiero ser una mujer politécnica ingeniera para servir a mi país. Mi pensamiento y mi trabajo es para ser una ingeniera politécnica. Gracias.